bueno muy buenos días a todos hoy es otro domingo aquí en la cocina en canadá es un día de primavera así que hay sol pero está bien frío esta mañana esta mañana yo salí a caminar con el perro y hacía un viento y un frío que no sé si estamos entrando ya en primavera o estamos saliendo de la primavera y estamos entrando en el invierno otra vez y como hace frío decidimos cocinar un plato que ustedes nos vienen pidiendo hace mucho tiempo pero hoy como está lindo el día para una buena sopita nos vamos a hacer un puchero que en todos los países lo llaman puchero no es cierto en algunos lados lo llaman cocido creo que en españa le dicen cocido en perú le dicen sancochado y en francia dicen fotos de esta mañana fuimos al supermercado hicimos las compras y tenemos la facturita para los que estén curiosos quedamos bastante tocados por los precios de las cosas porque hay productos por ejemplo que se iban en el puchero y yo directamente decidimos no comprarlos por el precio por el agua un apio una cabeza de apio siete dólares conadienses si el perejil es loco un puñadito de perejil ese yuyo que crece en cualquier lado vieron valía cuatro dólares así que entonces dijimos no está tan loco ya los precios no hacen sentido de algunas cosas y más cuando estamos en esta época así de invierno de primavera que todavía la producción local no no está en el mercado así que para hacer este bebé pucherito este zancochadito hemos gastado sesenta y ocho dólares con treinta y dos centavos ahí está mejor que sea un rico puchero que casi 70 dólares canadienses para una comida que supuestamente siempre fue una comida del pueblo una comida de cualquiera lo puede afortar a comprar bueno les mostramos sus ingredientes entonces si a ver que vino de lado todavía no vamos a tomar empecemos con la carne compramos cuatro o cinco cortos cortes de carne este es el oso buco famoso que es el es la pata la pata de la vaca cortada en rebanadas básicamente compramos un pedazo de esta carne que es una carne bastante fibrosa a nosotros nos gusta en el puchero que tenga fibra después se deshace de una la puede despedazar fácilmente miren este pedacito fueron 13 dólares dos huesitos de los obuco nueve dólares compré unas patitas de pollo cinco dólares y le saqué la piel no son patas son muslos salchicha italiana picante porque acá el chorizo no se consigue chorizo argentino es difícil casi cuatro dólares esto lo voy a cocinar aparte para que larguen un poco de la de la grasa y no le dé tanto gusto fuerte al puchero después tenemos un pan baguette ya le estuvimos dando a la punta ya nos la comimos un poco de mostaza picante tuvimos suerte y conseguimos choclos aquí tenemos zanahoria batata repollo y en este lado está la papa de ajo cebolla zapallo tenemos puerro y tenemos cibolete o sea cebollita de verdeo y acá tenemos unos porotos que estamos remojando para que también van a ir a la cacerola y también tuvimos que salir a comprar una ola lo suficientemente grande para hacer un puchero porque no teníamos nada de un tamaño como para meter carnes y verduras un poco de todo exactamente la nueva ola ahí vamos a cocinar el puchero ahí está vamos a empezar metiendo las carnes ahí adentro esto es como un brisque mes un poquito de sangre esa gente y aquí vamos a poner los chorizos esto lo vamos a poner aparte aquí 4 los pongo separados porque eso siempre largan un montón de grasa y un gusto medio como hace o un poquito fuerte sino entonces cuando ya estén blanqueaditos lo sacamos lo cortamos un poco y lo sumergimos los embullimos en esta y está cuando empieza a hervir la carne tenemos que empezar a sacarle la vieron lo que se le pone me habla de arriba no cierto ahora se trata de dejar los que hiervan y después vamos a ir agregando los otros ingredientes ahora le sacamos un poco la esa espuma que hace la carne cuando empieza a hervirse no todo esto tiene que salir gente se lo sacamos ahora la dejamos que sigue hirviendo y al ratito le vamos a hacer de nuevo otra vez le vamos a ir sacando ya está más o menos una hora 45 minutos y después empezamos a agregar todos los otros ingredientes la carne estoy sacando lo vamos a ponerlo de lado vamos a empezar a ponerla las verduras y todo está esperando ya comió el repollo miren qué lindas papas así con cáscara y todo y enteras para que quede una buena porción el zapallo no sé qué tal sea este porque no aquí zapallo tipo argentino peruano toda esa cosa no no hemos conseguido metemos la cebolla un poco de puerro cebollitas de verdeo unos cuantos ajos pero esto lo voy a poner un poquito después este es un maíz dulce canadiense y se cocina prácticamente en tiempo récord la salchicha el pollo también ya salió todo esto después antes de servir lo vamos a volver a la olla para que agarre un poco más de calorcito y para que agarre un poquito también del sabor de las verduritas y todo eso le tenemos que agregar un par de cubitos para que le dé sabor sí así que ahí va uno ahí va otro también le voy a poner un poquitito de orégano yo me acuerdo allá en córdoba cuando estábamos en la sierra tenía un plantillo ahí atrás que salía salvaje nacía solo de orégano y de romero yo me acuerdo que cortábamos la rama cuando ya estaba la planta linda crecida y las colgábamos para que se sequen y uno las agarraba y le hacía así y uno se olía las manos y salía un aroma pero era una cosa increíble el perejil también el perejil era un yuyo prácticamente y uno agarraba ese perejil pero tenía un aroma un sabor aquí el perejil ustedes saben que no tiene gusto a nada es más que nada para decoración lo usa no tiene sabor a nada y esta mañana cuando fuimos al supermercado a comprar este nos querían por eso que no lo traje le estoy poniendo esto en polvo porque seco querían casi cinco dólares por un manojito de perejil así chiquitito que no tenía ni olor ni le agarré una hoja y la rompí la hice así nada así que le dije a otro y no yo no cinco dólares por un poco de pasto que no va a tener gusto a nada no lo llevo bueno aquí le vamos a echar un poquito de unos porotitos también estuvieron en remojo con los choclos adentro ya falta menos los choclitos empezar a cocinarse ya media horita más y yo pienso que ya lo podemos sacar vos ya comiste esa nada viejo no hay nada él se piensa que es su almuerzo lo que pasa es que como él come carne siempre carne hervida así y más o menos el mismo aroma en el aire está pensando que estamos cocinando para él le di los dos huesitos de caracú del del oso buco pero estaban pelados los huesos así que salió corriendo con el hueso en la boca y los abandonó vino rapidito buscar no me gustaron muy chiquitos puro hueso no me gusta que se acerque tanto a la olla para otro lado no pasa nada mientras tanto vamos abriendo el me tienen hace hace una hora que estoy pidiendo déjenme descorchar y no vamos a esperar un poco más vamos a esperar un poco más vamos a esperar un poco más vamos a esperar yo no espero más ya tengo una sed que me está matando así que vamos descorchando si es un bonarda ustedes saben que el bonarda es una uva que se usa mucho en argentina para para cortar otro otras varietales no está duro este che oye este me hizo sudar tuve que cambiar de herramienta porque con esta no lo podía está muy linda muy fancy pero no hizo el trabajo pero los dos son de lópez los dos son bodegas esta la antigua la vieja ganó bonarda dos mil dos mil quince de finca los aroldos mendocino hoy no aireamos nada ya esperé suficiente y no espero más salud a tomarse un minuto muy interesante está rico y me gusta bueno este marcha de que esta es nuestra primera comida desde que llegamos de argentina así que hace una semana que no tomamos vino nada nuestro almuerzo estamos ley seca bueno regresamos con unos kilitos de más así que había que hacer algo y cortamos con el vino por las calorías y el azúcar hay que cortar con algo me cortaron la vida en una semana y yo regresé pero regresé bastante resfriado y no sé si fue el viaje en avión me olvidé que puse la casaca en la valija se sentía el aire acondicionado bastante fuerte arriba del avión y cuando llegué acá al otro día estaba muerto allá en mendoza estábamos con un clima privilegiados de noche salíamos los cafés ahí al lado de las veredas con las sillas y las mesas afuera la gente paseando una tranquilidad y acá uno llega a mí en un día de un día de primavera pero está haciendo un frío un viento helado afuera cuatro grados cuatro grados sobre cero pero esta mañana estaba a cero grados la temperatura para colmo también me agarró un dolor de muelas me hacía acordar le decía a odry vos sabés me acordaba cuando uno era chico allá en argentina y teníamos que ir al dentista lo que era eso quiere saber o no quiere saber el público quiere saber historia y le estoy hablando a fines de los años 60 y allá el dentista lo primero que uno notaba cuando llegaba el consultorio de un dentista era ese olor a clavo de olor porque en aquella época hacían una especie de un líquido un extracto de clavo de olor y a uno le ponían las encías porque decían que le adormecía iba a sentir menos dolor y todas esas historias que que secó mira la verdad que no sé porque uno entraba ahí lo primero ese olor es este fuerte que todavía me acuerdo de cuando mi esposa hace una jamón al horno y le pone clavitos de olor y llegó a la casa y digo aquí hay olor a dentista porque se te queda clavado en la computadora está eso ahí vigente y entrábamos y claro uno entraba ahí al consultorio dental y parecía que con ese olor y el dentista vestido de blanco con eso te ponían esos delantales parecía un carnicero y no nos ponían anestesia a mí cuando fui chiquito jamás me hicieron un tratamiento dental con anestesia la primera anestesia creo que me la dieron cuando yo tenía 15 años 14 no 13 14 años o sea que íbamos al dentista y era uno no iba al dentista iba a una batalla iba a la guerra vieron claro un miedo un terror de ahí que nuestra generación le tiene tanto miedo al dentista porque mis hijas ahora van al dentista y dice a papá tengo que ir al dentista y se van como quien se va a una fiesta de de farra no 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 tienen miedo pero nosotros nos decían hay que ir al dentista y se nos fruncía el tuje como madre mía a quien quiere ir a ese lugar si es una cámara de tortura y de horrores y uno llegaba y los dentistas en esa época no no explicaban nada vieron esa seriedad del profesional que estaba uno sentadito en la sala de espera y se tomaba por la puerta y te hacía así y claro uno entraba ahí al consultorio ese donde estaban todos esos aparatos y te sentaban en esa silla que parecía la silla que usaban la silla eléctrica parecía hoy en día son todos anatómicos te echan hacia atrás te ponen la televisión ahí delante y la gente se duerme hoy en día cuando le trabajan en la boca pero en aquel entonces había que luchar por tu vida y te sentaban en esa silla y el dentista se la sabía todas el dentista el tipo lo primero que hacía te metía la rodilla entre medio de tus dos piernas ok un te bloqueaba una salida porque si vos te quería ir para abajo él te tenía enganchado acá no te podía resbalar cierto te ponía así reclinaba un poco ese asiento que no se reclinaba mucho y después tiraba todo el cuerpo encima que aprisionaba con el cuerpo abrí la boca y empezaba a taladrar sin anestesia y eran esos tornos que eran los tornos en aquella época eran tornos a poleas no eran los tornos modernos hoy que tienen una velocidad y unas revoluciones de locos aquellos tornos parecía que andaban a qué sé yo que estaban dando manija tenían los dos brazos y se veían las poleas de cuero y el dentista tenía un botoncito en el piso que era el acelerador entonces te empezaba a taladrar y decía aguantar que ya casi está allá estamos y era siempre lo mismo un poquito más que ya la tengo la cara ya ya sale ya sale pero claro ese torno no tenía no tenía fuerza no tenía revoluciones y muchas veces te ponía la punta para taladrar una cosa que parecía vieron la película armagedón el el trépano que tenían en esa película bueno algo más o menos parecido así y te lo metían eso en la en la muela y le daba pero como el torno no tenía fuerza muchas veces de ser se trabajaba y se enganchaba en la muela y te sacudía toda la cabeza como si fuera que trepanaban el espíritu y el cerebro al mismo tiempo ahí lo tenían a uno aprisionado contra la silla y dándole y dándole y dándole cuando llegaban a la parte donde está el nervio mamita como lo hacía saltar a uno y ya está y ya estaba y un poquito más a mí gracias a dios nunca me tuvieron que sacar un diente sin anestesia no me imagino lo que debe haber sido eso pero caries y y el trépano ahí adentro un montón de veces después te llenaban con aquella famosa me llamaba el metal ese que te ponía amalga en español amalga eso no es mi época bueno no tengo idea hoy te ponen plástico y te ponen la luz azul para que se selle para que se cubre y en fin no se ve nada pero en la época nuestra nos ponían ese metal que era común como una plata amalgama una cosa así le decían ya no me acuerdo y andábamos todos con la boca que parecíamos el de las películas de james bonda que como se llamaba joss en inglés en español no sé el de las dentaduras de hierro y antes de nosotros usaban oro toda la gente andaba con las dentaduras arregladas y dientes de oro así medio como coronas de oro y yo pienso cuando se morían se lo sacaban dice porque nadie te iba a enterrar con el oro adentro del cajón y sacaban los dientes de oro y los vendían vaya a saber que así que si esa era la forma en que íbamos al dentista nosotros cuando éramos chicos a nuestra generación le quedó eso grabado ese miedo al dentista ese odio esa y el dentista pobre él también aparte de ser un profesional un dentista era un luchador de lucha greco-romana y yo no me acuerdo pero en aquella época no era como hoy tiene a sus asistentes pase me pase me deme esto deme aquello no el dentista de aquella época lo hacía todo solito primero te llenaba el hocico abrí la boca te llenaba el hocico de algo de algodón unos cachos de algodón así por todos lados uno parecía que uno se iba a atorar con esa masa de algodón que te metía adentro y después cuando te hacía todo el trabajo te los empezaba a sacar y por ahí de alguna vez se olvidaba alguno viste y vos te ibas camino a casa y metías la mano y sacamos un cacho de algodón de adentro así no estoy metiendo era así la cosa vamos a ver cómo hay cosas que ya puedo empezar a sacar porque ya están listos y vamos a vamos a empezar a poner aquí para que no se destruyan vieron si uno espera mucho se va deshaciendo todo esto la policía escucha la sirena de la policía verdad todo los bomberos que anunciar ya policía bomberos ambulancia los tres él sale afuera y como lobito pero él cuando escucha ese ruido está bien hace unas semanas alguien en los comentarios había pedido de ver los imanes en el frigider la colección de imanes así que les vamos a mostrar bueno no sé si mi mamá colecciona imanes o no pero te empezamos a comprar imanes cuando viajábamos yo y mis hermanas así que ahí tienen parte de la colección porque no entra toda mi favorito este creo que es de alemania este de irlanda me gusta este de bolivia este de corea y temas uno de la india el tuk 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 tengo y se también es lindo de sudáfrica big five los cinco animales más grandes que uno puede ver en safari ahí lo tienen pero tranqui 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 entonces ahora con este hermoso caldo que quedó vamos a agregarle unos fideitos de sopa cosas que están dando vueltas aquí en la casa vamos a usarlos miren eso vamos a tomar una sopa después de esas que hacen épocas mientras tanto vamos a ir a comer el puchero que ya salió esto lo tapamos y lo dejamos así un ratito está listo para vamos a servirnos un poco de puchero esa batata se deshace sola un poco de esto vamos a la parte de carnecita choricito pollo pollo pollito acá tenemos carnecitas y aunque vamos a dar una maíz una de estas y un choclún y miren qué platazo completo qué tal todo está listo muy rico lo que falta es el aceite de oliva trufos trufas trufas tenemos un aceite con trufas o una con hierbas y tres salsas la mostaza picante mostaza estilo dijon este picante picante pero grande y no sé el otro yo tampoco no sé lo que es ese verde debe ser picante aceite de oliva es mandatorio mandatorio esto está delicioso cuántas horas dos dos horas y media fue más que nada la carne y hay que cocinar más tiempo para que se suavice divino hacía mucho tiempo que no comíamos esto así que gracias a las personas que sugirieron este plato para el próximo vídeo de cocina yo magnífico muy muy rico el samuel nunca comió algo así primera vez un cucharazo muchos ingredientes colores tenemos choclon zanahoria carne pollo chorizo repollo zapallo camote papa puerro 10 10 ingredientes y la carne la carne también para mí mi favorito este tomote un camote muy muy suave está bien dulce muy muy dulce muy dulce y el chorizo le pusimos un chorizo picante un chorizo tipo italiano que le ha alargado un picor una una sensación de picante bien bueno no con nuestro vinito bonarda con la verdad salud ven gente para qué complicarse la vida si las cosas sencillas son las que más placerla una comida así que se hace en un ratito cualquiera puede hacer no hay ninguna ciencia un vasito de vino bueno eso está de más decirlo pero tengo que confesar una cosa la verdad estábamos en mendoza nos habíamos hospedado en una en una bodega en una bodega de esas pequeñas que tienen su propio hotel la primera noche nos nos convidaron con una copa de vino que era la producción propia de ellos hay vídeos ya van a ver los vídeos yo les cuento a grosso modo ahora no y nos trajeron una copita de vino mientras estábamos comiendo unas tapas ahí una picada miren el vino ese hay que decir lo que es una delicia y después de que comimos las tapas nos dicen ahora van a almorzar nosotros no sabíamos íbamos a cenar era la cena y nos traen una botella completa producción propia producen solo creo que cinco mil botellas por año era un vino del año 2008 malbec tengo que reconocer que jamás probé un vino nunca pensé que iba a llegar a probar un vino de esas características y de esa calidad era como tomarse terciopelo líquido realmente una delicia es poco lo que les puedo decir pero pero con razón alguna porque esa botella de vino tenía un precio de 100 dólares americanos o sea que yo nunca compré una botella de vino que tuviese un precio de 100 dólares máximo acá compramos 25 dólares 30 y si ahora que uno compara es como que llegamos al a lo más alto y ahora volvemos a la realidad pero hay que saber adaptarse de nada sirve ahora quedarse pensando uy tendríamos que tomar todos los días un vino de esa calidad bla bla y amargarse la vida por lo que uno no puede conseguir o hacer hay que ser realistas y volvemos a la cotidiana y miren con un lindo puchero así un vasito de vino de esto también le va y por qué no rico aprovechar y disfrutar todas todas las situaciones en la vida cuando uno puede estar allá arriba y es finoli bienvenido sea pero cuando después hay que bajar la escalerita a la realidad y también no se va a vivir amargando porque no se pudo quedar allá ¿no es cierto? Salud. Salud. Yo tengo el plato lleno todavía no le hice mella esto. Los arrodos hasta cuando botella. Ya tomamos mucho vino de los arrodos mientras estuvimos en Argentina. Habían algunos restaurantes que ese era el único vino que servían el vino principal por lo menos. Es como un sponsor. Bueno. Sí, todo todo es delicioso. Bueno, yo creo que todavía nos quedan una o dos semanas de de frío, primavera fría, Togo quiere entrar. Así que, ¿qué platos podemos hacer próximamente? Platos tipo de invierno. Locro. ¿Locro? Tenemos que hacer locro. Ok. Tan enloquecido, mucho, hagan el locro, hagan el locro. Ok, el pobre todo, está con hambre, ya comió, pero no le alcanzó, así que le vamos a dar un gustito a todo. Che, no, no me ataques de esa manera, ¿eh? A ver, dale, estirate como te sabes estirar vos. Ahí está. Está bueno, es todo. Otro más, mira, tengo otro más para vos. Vas. Bueno, lo ves, no. A él le gusta usar las patas, ven, mire, 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 mire cómo me agarra con la pata, con la garra, me agarra así, ay, me hace doler, ¿eh? Pero bueno, sale con la suya. Ya estamos ahora para el segundo tiempo, la sopita ya está lista. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se acabó. ¿Y la botella? Se acabó. Ese fue el segundo, la segunda copa. Se acabó. Me la reservo para limpiarme el gallero, después que tomo la sopa, porque hoy estamos medio ley seca acá, ¿eh? Estamos en la mala, che, una botella nomás, ¿eh? Pero una cosa que me olvidaba de decirles, aquí en Canadá, nadie puede comprar alcohol, y a nadie le van a servir alcohol en una restaurante, una discoteca, que sea menor de veintiún años, ¿no? No, diecinueve. 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 En Canadá, entonces, diecinueve, dieciocho en Quebec, y veintiuno en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos. Para los que quieran venir de vacaciones, a visitar a la juventud, sépanlo, que en muchos lugares le van a pedir la tarjeta de identidad, y son estrictos, ¿eh? No importa que esté con los padres, no importa que esté con quien esté, ni siquiera un vaso de vino con la comida, ¿eh? Cerveza tampoco. Ahora servimos la sopa. Yo me había olvidado de la sopa, así que no tengo mucho hambre, porque me serví comida dos veces. Miren qué sopa, gente. Ya. ¿Es sopa o qué? Le pusimos fideitos, y estos porotos blancos. Habas. Habas le llaman. Sí. También hay un poco de repollo, cebola, que vamos a servir unos platitos antes de pasar al postre. Y después también se le puede agregar más ingredientes, estos que están en la mesa, si queremos zapallo, papa, lo que sea. Ya estamos en el segundo tiempo. Estamos tomando la sopa atrás, digamos. Tendríamos que ahora la tomado primero, pero no la estamos tomando atrás. Ya. Y. Porque los porotos, les cuesta más cocinarse. Entonces, este, lo dejamos para el final. ¿Está bien? Mmm. Una delicia. Esta sopa está, no sé, uno, yo creo que se toma un plato de este, y se corre los cincuenta kilómetros de la maratón en media hora, me parece a mí, ¿eh? A ese punto de, de potente. Los sabores están concentrados, porque esto se ha estado hirviendo ya varias horas. Está bien potente. Ya. Y todo ha sido hervido en la misma ola, la carne, las verduras. Los porotos están una delicia, una manteca. Y yo me serví los, los dientes del ajo, enteros, y están, que se deshacen, bien ricos, lindo sabor. Yo lo dejé enterito, los dientes de ajo, hay que dejarlos enteros cuando uno los larga ahí en la. Wow. En la olla. Muy bueno. ¿Valió la pena o no? Ya. ¿Ah? No fue tan difícil, hay que dejar hervir todo. Es una comida sencilla, pero la gente pedía, pedía, puchero, 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 bueno, ahí está el puchero, ya lo hicimos. Ahora, locro. Ahora, el postre, trajimos unos alfajores de Argentina, no sé si los pueden ver. Cachafas. Cachafas. Ahí está. De maicena. Ya. Y. No vamos probando esto. No quedan muchos. Los alfajores. Mmm. Le hemos tenido que pedir a mi mamá que los esconda, porque si no, desaparecen en un día. Pero me parece que el lugar donde los esconde sigue cambiando. Porque todos andan buscando y abriendo puertas en la cocinadora. A donde están, a donde están escondidos. Probando esto. Primera vez que lo pruebo este, ¿no? Uh, bien suavecito, ¿no? Muy bonito. Tiene un montón de dulce de leche. Sí. Una capa bien gruesa. Y la masita de maicena es bien esponjosa. No es de esas masitas que se deshacen todas, que se hace como arena. No es seca. Está como que se mantiene unida, ¿no? Hay nuestras tazas. Otro souvenir de Argentina, esto es Buenos Aires, mi papá tiene Argentina, ruta cuarenta. Ruta cuarenta. Nos va a contar una historia más. Una historia sobre Samuel y el LCBL. Ay, ay, ay. Un incidente que ocurrió. Después que me coma la alfajorra. Porque si no empiezo a hablar, me olvido y no disfruto nada. Estos morfan como descocidos y yo estoy con el pedacito en la mano y cuando miro alrededor, no hay más nada. Bueno, entonces, la historia es la siguiente. Esto pasó hace unos meses atrás. Habíamos ido a comprar alcohol, va alcohol, vino, a esta tienda LCBO, que son del gobierno de Ontario y es el único lugar donde uno puede comprar, ¿verdad? Entonces, entramos con el Samuel. Él había agarrado, creo que dos botellas de vino y yo agarré dos botellas de vino. Entonces, vamos a ir a pasar por la caja y cuando él pasa primero, pone sus botellas ahí arriba en el mostrador y la cajera lo mira y le dice, usted me tiene que mostrar su identidad, su tarjeta de identidad. Y él le dice, no la traje. Entonces, él le dice, yo no se lo puedo vender porque yo no sé si usted tiene más de diecinueve años, ¿verdad? Y este tiene treinta y cinco. No, yo no le creo y quiero ver su identificación. No tengo. Entonces, yo como estaba atrás, agarré las botellas mías, agarré las dos botellas que tenía el Samuel, las puse ahí y digo, bueno, yo voy a pagar todo. Y ustedes saben que la chica me dice, no, usted tampoco no tiene derecho a pagarlas. Le digo, ¿cómo que no? Yo tengo sesenta y cinco años. Saqué mi identificación. ¿Quiere verla? Dice, no, no es por su identificación, sino que por lo que usted acaba de decir, nosotros consideramos que usted le está comprando esas dos botellas a este caballero que está delante suyo. Y no está permitido porque él no puede justificar su edad y usted no tiene derecho a comprar alcohol para dárselo a un menor. Le digo, pero no, si él está casado con mi hija, estamos todos juntos. No, no y no. Agarro y digo, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, bueno, tienen que volver con la identificación y les puedo vender la bebida. Así que dejamos todas las botellas, vinimos a casa, buscamos la licencia de conducir, volvimos de nuevo, volvimos a agarrar las botellas y pasamos por la cajera. Y otra vez le pidió la identificación. Le dice, sí, bueno, ahora está bien. Pero fue otra chica. Fue otra chica. Ya había desaparecido la primera. La primera cajera ya no estaba. ¿Por qué le estamos contando esto? Para que se den una idea de la severidad de las leyes en este país. Ni siquiera aceptaron que la persona que estaba con él, en este caso yo, comprase las botellas. Porque dice en ella, una vez que él tocó las botellas, tocó las botellas, consideramos que son para él. Si él no las hubiera tocado, usted puede comprar la cantidad de botellas de vino que quiera, para quien sea, que no esté aquí presente, que no pensemos que sea menor de edad. Pero como esta persona las traía en la mano y las había físicamente tocado, nos hicieron regresar a casa, a buscar los documentos, volver. El pobre ni siquiera tiene cara de 18. Así que no sé por qué fue tan grande el problema. O 19. Sí, 19. Pero ahora cada vez que salimos nos aseguramos de llevar las identificaciones porque si no, no, acá no te venden. Este alfajor estuvo una delicia, la verdad, cachafás de maicena, súper, súper, súper bueno. Sí, sí. Pero sí, ese es el video por hoy, esperamos que hayan disfrutado el video de cocina, el puchero salió muy, muy rico, si quieren intentar hacer esa receta, es muy simple, hay que dejar hervir todo. La sopa, una belleza, tenemos sopa para dos días, tenemos todavía carne, chorizo, hay un poco de todo. Para el próximo video de cocina, estamos pensando tal vez un locro, pero si tienen otras sugerencias, nos dejan saber en los comentarios. Bueno, eso es todo. Ya nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Chao, amigos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chausito. Chao. 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 Gracias.